¡Epa, re, pa, re! ¡Dá un regalo a otro! ¡Epa, re, pa, re! ¡Voto con la un pescozo! ¡Epa, re, pa, re! ¡Cállate encima de mí! ¡Yo vim aquí para ti querer! ¡Para ti por ti! ¡Pega, pega, pega! ¡Ah! Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de Carnavales de mi ciudad en esta superproducción de servicios y negocios para el Canal 12 de Cablevisión Villa Ángela Chaco. Aquí estamos nosotros, justamente, en este lindo lugar que es el Parque Centenario Apostado. Desde aquí vamos a presentarte las mejores notas, todas las novedades, las mejores imágenes para estos supercarnavales 2012. ¿Estás preparado? 60 minutos intensos. Vamos a vivir juntos a través de la pantalla de Cablevisión. Esto es, para todos ustedes, Carnavales de mi ciudad. ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, Chilo! ¡Eso es! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! ¡A ver la cervecita arriba! ¡Así, así! ¡A ver la vela cómo estamos! Comenzamos el programa. Vamos a tener una linda nota con la integrante, una belleza integrante de Comparsas Havaianas. Nos estamos refiriendo a Melanie Terotti, que habla con nosotros, nos comenta qué va a hacer ella en estos supercarnavales en las Comparsas Havaianas, qué presenta su comparsa, y además, todos los demás temas de esta Comparsas Havaianas, que va a estar integrando estos supercarnavales 2012. ¡A ver la cervecita arriba! ¡A ver la cervecita arriba! Bueno, Havaianas para mí es muy importante. Esto viene ya desde épocas anteriores. Mis familiares bailaban y ya eso te incita. Empezamos con las Comparsas de los chiquitos y ahora es el tercer año que estoy en las grandes. y para mí es un orgullo participar en mi comparsa y dar lo mejor. La comparsa este año presenta América. Se basó fundamentalmente en los países y en los ritmos de cada país. presentamos los seis países de América y no solamente nos basamos en los ritmos, sino también en la riqueza y el turismo que tiene cada país. Este año la comparsa me eligió como embajadora. Es una responsabilidad muy grande, pero espero poder dar lo mejor de mí. Nuestros ensayos son todas las noches. Damos lo mejor, intentamos hacer lo mejor para que todo salga bien. Ponemos mucho empeño todos los comparseros y estamos bordando full para salir el primer día completo. La mejor parte de los carnavales es cuando para nosotros los bailarines pasamos por delante de la tribuna de Hawaiana y vemos a toda esta gente dándonos aliento y fuerza para seguir adelante y olvidarnos del cansancio y poder lograr lo que queremos, que es ganar. Invito a la gente de Villángela para que vengan a los carnavales y disfruten de este porque es un espectáculo maravilloso. Seguimos aquí en carnavales de mi ciudad.